Tu no me llores cariño mío, voy a sacarte de ese retiro de la felicidad Yo también suelo pasar fatigas, salgo a la calle con el escudo de los puñales Que me suelen tirar si tienes miedo Yo te lo quito si tengo miedo Tú me lo quitas, los dos juntitos para alto a la villa Pa pa pa, te aquí, te aquí Pa pa pa, te aquí, te aquí No me llores, cariño, niño, cambia la cara, traigo las ganas que nos van a salvar Así que agarra fuerte mi brazo y si tú me cargas me pongo un lazo y te me regalo Para esta Navidad, si tienes miedo, yo te lo quito Si tengo miedo, tú me lo quitas, los dos juntitos para a toda la vida No me pidas que te dejes, que la culpa a ti te hiere Yo no pienso abandonarte junto, hacemos fuerte Yo le guardo la espalda al vuelo de tu falda Como quieres que me marches y tú me curas el alma Tú no me llores, cariño, niño, me he puesto el traje de la batalla por si te da por mí Que también suelo andar por el barro, son tantas veces las que me caigo y con más fuerza Me vuelvo a levantar si tienes miedo Yo te lo quito si tienes miedo Tú me lo quitas, los dos juntitos para a toda la vida No me pidas que te dejes, que la culpa a ti te hiere Yo no pienso abandonarte junto, hacemos fuerte Yo le guardo la espalda al vuelo de tu falda Como quieres que me marches y tú me curas el alma No me pidas que te dejes, que la culpa a ti te hiere Yo no pienso abandonarte junto, hacemos fuerte Yo le guardo la espalda al vuelo de tu falda Como quieres que me marches y tú me curas el alma Yo le guardo la espalda al vuelo de tu falda Y tú lo que quieres que me cierre Yo no pienso abandonarte junto, último falda